¿Ya? Impecable presenta Salud en Impecable Radio Siempre como cada martes seguimos un guion un guion que es en torno a nuestras inquietudes personales de salud, de deportes lo que realmente importa de educación óyeme, el martes es un día en Impecable Radio en donde lo dedicamos a un contenido que nos genere valor, pero valor intrínseco para nosotros mismos como persona, como ente bueno pues, en el día de hoy tenemos un artículo sumamente interesante que nos comparte nuestros amigos de mercado y habla de los cuatro hábitos que reducen la memoria oigan que dato amigos oyentes hoy va a ser un gran contenido cuatro hábitos que hacemos en el día a día que reducen la memoria y que tú debes eliminar de inmediato oye esto eh el primer hábito la falta de descanso a medida que envejecemos amigos oyentes tendemos a dormir menos horas y para empeorar las cosas los problemas laborales económicos y de salud también pueden deteriorar la calidad del sueño esa combinación resulta pero muy perjudicial para la salud en general ciertamente ahora bien este tipo de situaciones la falta de descanso dentro de sus funciones regenerativas ¿verdad? debemos buscar que el sueño sea reparador si bien es cierto nos sugieren que sea mínimo ocho horas yo entiendo que el mínimo debe ser seis horas hay personas que no que no llegan a ocho nunca en su vida han dormido ocho horas bueno pero por lo menos seis amigos oyentes porque el sueño es crucial para la organización de nuestros recuerdos la memoria se reactiva durante el sueño oigan eso lo que explica el origen de muchos sueños dormir facilita la retención de la información aprendida esto lo señalan expertos sobre el papel restaurador del sueño la falta de sueño disminuye la función frontal del cerebro y reduce la tolerancia al estrés lo que impide un enfoque adecuado oigan que dato con ese primer hábito el tema de la falta del sueño hay mucha gente aquí que llega a su casa y dice yo descanso ahorita y se pone a ver Netflix hermano descanse descanse si usted mañana no va a trabajar está bien tírese su serie de Netflix pero trate de mínimo seis horas que sea un sueño yo digo mínimo seis pero ustedes saben que la recomendación es ocho ahora lo importante es que usted descanse el segundo hábito el multitasking que es eso Manuel el multitasking es lo que los norteamericanos le llaman a querer hacerlo todo todo en una sola en un solo momento muchas tareas yo lo hago esto yo hago aquello yo tener todo lo frente abierto como decimos en buen dominicano en este competitivo y ajetreado mundo actual sabemos que la capacidad de realizar múltiples tareas simultáneamente es se podría decir es vista como una ventaja el que puede hacer varias cosas a la vez ciertamente tiene una habilidad es cierto ahora bien la corteza prefrontal oye que ahora ya ahora entramos en términos científicos la corteza prefrontal nos ayuda a centrarnos en lo que necesitamos hacer para alcanzar nuestros objetivos pero esa capacidad se ve comprometida si saltamos continuamente de un objetivo a otro en el cerebro existe una competencia entre los conjuntos de neuronas involucrados en diferentes tareas lo que dificulta realizar múltiples actividades de manera eficiente usted puede hacer 10 cosas pero no van a ser de manera eficiente para evitar estos efectos negativos de la multitarea el experto recomienda finalizar una actividad antes de comenzar otra y minimizar las distracciones sugiere silenciar el celular especialmente las notificaciones de correo electrónico y mensajes durante la tarea importante además recomienda tomar descansos para despejar la mente o estirar las piernas ese es el segundo mal hábito que tenemos que podría repercutir en reducir la memoria el tercer mal hábito es nada más y nada menos adivinen que establecer rutinas monótonas si señor el tema de la monotonía contrario a lo que podríamos imaginar el cerebro humano no está diseñado para recordar todo ustedes sabían eso hay mucha gente que no sabe eso el cerebro humano no es cierto que está diseñado como una computadora que tiene que se yo cuántos gigabyte para recordarlo todo no 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 de hecho es selectivo en cuanto a lo que retiene la mayoría de las experiencias que vivimos o la información a la que estamos expuestos será olvidada eso está escrito será olvidada y así lo explican los neurocientíficos solo aquellos eventos y experiencias asociados con emociones fuertes como el miedo la ira el deseo la felicidad o la sorpresa estos liberan químicos que se denominan adrenalina serotonina dopamina o cortisol en el cerebro y esos son los que terminarán siendo fijados en nuestra neurona no es todo lo que usted vive no no son aquellos como cosas que le pasan que le generan miedo ira deseo felicidad o sorpresa porque esas sustancias químicas amigos oyentes son esenciales para la plasticidad cerebral y eso es fundamental para la memoria entonces ¿qué quiere decir esto? rutinas monótonas no son el buen hábito eso de que yo siempre me voy por la 27 y doblo tres cuadras a la derecha no eso no eso no le va a ayudar en su memoria no al contrario este tipo de situaciones usted debe de prevenirla aquí señalan los expertos que debe recordar una contraseña pero debe de cambiarla cambiarla para acceder a cualquier tipo por ejemplo de correo electrónico de cuenta bancaria de bueno de su mismo teléfono celular o lo que usted entienda pero cambiar la contraseña hace que las neuronas oigan este dato las neuronas que almacenaban la vieja compitan con la que guardan la nueva mira que buen ejemplo si usted tiene su neurona que su contraseña es cuatro veces el uno ya la neurona que guardó eso murió se quedó acostumbrada mal acostumbrada entonces ponga a trabajar otra neurona nueva y cambia la contraseña póngale otro número para que la neurona nueva compita con la vieja y le ayude a retener más la memoria me encantó ese ejemplo para preservar la plasticidad cerebral dice el neuro o mejor dicho el neurocientífico dice que usted tiene que romper con la monotonía y la rutina oigan eso variar las actividades y experiencias es la mejor manera de mantener esta capacidad y por ende mejora la memoria para finalizar el hábito número cuatro dejarle todo a la memoria no porque ya ya lo hablamos eso no es el celular usted lo puede guardar todo ahí y cree que nunca se va a dañar no el mal hábito número cuatro es dejarle todo a la memoria según el experto neurociente el cerebro no está diseñado para recordar literalmente todo lo que ha experimentado ya lo dijimos se estima que en promedio está expuesto oigan qué datos a los que verdad a los que le gustan anotar está expuesto a 34 gigabytes o su equivalente a 11.8 horas de información al día así lo señaló el experto neurocientífico el cerebro está expuesto a 34 gigabytes o su equivalente a 11.8 horas al día el propósito de la memoria amigos oyentes no es simplemente recordar el pasado aunque puede hacerlo más bien es extraer la información crucial del pasado pero sólo la que necesitamos para entender el presente y prepararnos para el futuro maravilloso artículo de verdad que sumamente interesante señala para finalizar que el aprendizaje más efectivo ocurre cuando nos esforzamos por recuperar un recuerdo y luego obtenemos la respuesta que buscamos allí tienen los cuatro hábitos que usted debe de eliminar de inmediato porque estos están reduciendo su capacidad de memoria hasta aquí salud en impecable radio para el próximo video